Dice, obtén la ecuación de recta tangente paralela al eje de abscisas en las siguientes curvas. Vamos a ver. Si es paralela al eje de abscisas, ¿qué pendiente tiene? El eje de abscisas es este. Entonces hay que buscar los puntos donde la derivada de esto es cero. Ascisas ordenadas. Hago la derivada, que sería del producto, derivada del primero que es uno, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo que es uno partido de aquí. Y me queda logaritmo neperiano de x más uno. Entonces la derivada esa tiene que ser cero. ¿Perdona? ¿Cuánto vale x? Porque e se simplifica con el logaritmo neperiano y queda x. Es la función contrario del logaritmo neperiano, elevado a lo que sea. ¿Pero no tengo una derivada? Eso no. Esto es una ecuación. ¿A ver, pero ¿cómo lo pone el logaritmo? Eso, la derivada, y la he igualado a cero porque me dice que tiene que separar el eje de abscisas. ¿Vale? El truco, el truco, cuando tengo un logaritmo neperiano tengo que hacer la función inversa. ¿Cuál es la función inversa? e elevado a lo que sea. e elevado al logaritmo neperiano de x es x. A ver, ¿cuál es el logaritmo neperiano de e elevado a menos uno? ¿Logaritmo neperiano de e elevado a menos uno? ¿Por qué? Estoy haciendo la solución x elevado a menos uno. ¿Cuál es el logaritmo neperiano de e elevado a menos uno? ¿El logaritmo neperiano de e elevado a menos uno? ¿Por qué? Porque la función contraria del logaritmo neperiano es e. El logaritmo es, ¿a qué número tengo que elevar e para que me de e elevado a menos uno? Pues menos uno. ¿Logaritmo responde a esa pregunta, o no? ¿Logaritmo neperiano es logaritmo en base e? Y el logaritmo responde a la pregunta. ¿A qué número tengo que elevar e para que me de e elevado a menos uno? Pues menos uno y yo. Pero siempre que hay una función logarítmica, lo que hay que hacer es e elevado a lo que sea en los dos miembros. Siempre es así. Un ejemplo más fácil. ¿Cuánto vale x? Espérate, espérate. ¿A qué número tengo que elevar e para que me de e elevar e para que me de e elevar a 10? ¿A qué número tengo que elevar a 10? El logaritmo es lo contrario de la potencia Si logaritmo en base de 10 de x es 2 10 elevado a 2 tiene que ser x x tiene que ser 100 Logaritmo en base de 10 de 100 es ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 100? A 2 ¿A qué número tengo que elevar e Para que me dé elevado a menos 1? Pues menos 1 Aquí sería e elevado a menos 1 Porque la base del logaritmo neperiano es e También lo podéis ver así Vamos, así también es una forma de verlo Porque es justo lo contrario 10 elevado a 2 igual a e ¿El qué? ¿El qué hecho? ¿Dónde? ¿Aquí? No, lo de logaritmo ¿Esto? Adiós, se me olvidaba Que había puesto Logaritmo de x Igual a 2 Otra forma de escribir esto sería 10 elevado a 2 es x Entonces aquí lo que he hecho es eso Logaritmo en base e de x igual a menos 1 Pues x es e elevado a menos 1 A lo mejor si no lo veía así A lo mejor si no lo veía así A lo mejor lo veía así A mí me lo enseñaron así 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 Y ahora si x es e elevado a menos 1 Tengo que hacer la recta tangente Cuando x vale E elevado a menos 1 Que es 1 partido e Lo mismo No, voy a dejar E elevado a menos 1 Que es marrón Es que elevado a menos 1 Está feo Está feo Los exámenes de lectividad Lo pone así Queda más bonito Entonces tendría que hacer Para hacer la recta tangente Esto sería x sub 0 F de x sub 0 F de 1 partido e E sustituye 1 partido e aquí Sería 1 partido e Por el logaritmo neperiano de 1 partido e ¿Cuál es el logaritmo neperiano de 1 partido e? Que es e elevado a menos 1 Menos 1 Tendría que hacer también f prime Que sería sustituir eso aquí Logaritmo neperiano de 1 partido e Más 1 Ya sabemos lo que nos va a dar Menos 1 más 1 es 0 Entonces la ecuación que es Igual a f de x sub 0 Más f prima de x sub 0 Por x menos x sub 0 Sería Menos 1 partido e Porque esto ya es 0 0 por lo que sea es 0 Y lo pongo Claro para que sea Tiene que ser una recta Horizontal Que no tenga pendiente Que bonito No No Gracias.